El exponente de la vida El arte que es nuestro tan amado visualmente Salvador Dalí Un exponente del comienzo del siglo XX Convengamos que Salvador nace en 1904 Y falleció en 1989 Su muerte es totalmente contemporáneo Un recuerdo cuando dieron la noticia por la televisión Y estaba él en su sillita de ruedas Con esas cánulas que tenía Porque ya estaba muy viejito, muy grande Y tenía problemas renales Y aún recuerdo esas charlas Que daba algunas notas a los periodistas Yo recuerdo ser muy jovencita Y verlo por la televisión Bueno, él es un exponente Realmente maravilloso del arte Un hombre que ha hecho de la línea Del punto, del plano, del dibujo Una expresión cuasi perfecta Desde la pintura Habiendo pasado por muchísimas técnicas Y realmente Uno cuando ve una obra de Salvador Dalí Puede nunca haber leído de arte Puede nunca O puede no entender mucho de arte Pero la verdad Que ante una obra de Salvador Dalí Uno realmente muere de amor Al ver semejante exponente Y quiero mostrar algunas obras bien distintas Bueno, por un lado tengo acá Ahora, Philip Halsman Fue un fotógrafo Que hizo con él Y rodó varias películas Y se sacaron varias fotografías Y durante todo el proceso de vida De Philip Salvador Dalí Empezó con esta cuestión Del huevo De la esencia De esta célula macroscópica De verse él en fotografías Dentro del huevo Esta simulación Y esta denotación tan importante De lo que es la vida A raíz de esta vida Es que esta hermosísima obra Que tengo acá en este libro Niño geopolítico Observando el nacimiento Del hombre nuevo Es una obra que se hace En el año 1943 Una obra donde vemos El gran huevo Un hombre que está Haciendo fuerza Para romper esa cáscara Y nacer Geopolítico Porque tiene todo el mapa De lo que es América y Europa Un niño que se esconde Atrás de una mujer Que representa a Eva Y que le está mostrando En el gran nacimiento Una obra que está Pintada en la soledad Del artista Y en la soledad Que nos provoca Esa reminiscencia Y esa dualidad Que tiene el color Y los tierras La verdad que es una obra Digna de ver Y como siempre digo Que cuando uno observa Una obra de Salvador Dalí Siempre tiene Un detalle nuevo Para observar Pasa la vida Pasa que vuela Corre que corre Corre y no espera Pasa deprisa Pasa que vuela Corre que corre Sin darnos cuenta Sin darnos cuenta Si hay un exponente Real de este surrealismo Este ir más allá De la realidad Realmente es Salvador Dalí Quien supo utilizar Elementos Cosas Formas Figurativas Y no figurativas De la realidad Como puede ser En este caso Una casa La arquitectura Un choclo Un par de huevos fritos Un plato Un cielo Un espacio E ir más allá En esa comunicación De la realidad Y generar Por tamaños Por conceptos Por forma El surrealismo Esa realidad Totalmente pregnada De la intención surrealista Esa realidad Impregnada De los sueños De esta cuestión Que parece tocar De cerca La realidad Y a su vez Estar lejos Esta obra maravillosa Huevos al plato Sin plato Donde también hay un plato Pero estos huevos fritos Que cuelgan del cielo Y esta magia surrealista Que nos ofrece En esta obra Urbana De colores bien saturados Esas incógnitas Que nos ofrece El artista De cuando uno Observa y mira la obra Que nos queden Pregnadas Esas incógnitas Que quizá No podamos resolver Pero que nos seducen Y nos atrapan Los retratos Lo arquitectónico Lo urbano Por supuesto El retrato De su mujer amada Gala El retrato De su padre De su hermana Fue un gran retratista Salvador Dalí Por supuesto Con un uso Muy personal De la línea Y del plano También Tiene excelentes Obras Que tienen que ver Con esta cuestión Del orgánico Y de lo inorgánico Llamada Naturaleza Muerta Y una obra Que se llama Naturaleza Muerte Viviente Naturaleza Muerta Viviente Que está realizada En el año 1956 Que para mí Es totalmente Sublime Todos los objetos Algunos animados E inanimados Esta cuestión De mezclar Lo orgánico Y lo inorgánico Que parece que está Suspendido en el aire Ese gran cuchillo La manzana A él le encantaba Ir por ejemplo A un lago A un riachuelo Y recolectar Formas Caracoles Piedras Y a todo Le encontraba Su forma particular Y sobre todo Esta cuestión Bien surrealista De la asociación De las imágenes La verdad que es una Gran naturaleza muerta Que se ve Donde se ve el mar Ubicado como estoy yo ahora Con este fondo tan maravilloso Una naturaleza muerta Que hasta tiene Las arrugas propias De un mantel Un gran observador De la realidad Transmite Esa sutileza De la imagen Que la verdad Uno No puede creerlo Cuando observa Una obra De Salvador Dalí Así que los dejo Como siempre Acompañados Por buena música Le mando un beso grande Que sé que es una gran fanática Adriana Francano De la obra de Dalí Y los dejo Con buena música Y por supuesto Viendo más notas En Países Los muchachos de mi barrio Te gusta mi madre y adiós La ventana de mi barrio No tienen red Y más están los polletes Que no se riegan Las muchachas de mi barrio No tienen nadie Y les rezan todos los días San Antonio Los muchachos de mi barrio Les gusta jugar más diario Los muchachos de mi barrio Los muchachos de mi barrio Les gusta jugar más diario Los muchachos de mi barrio Próximo Los muchachos de mi barrio Los muchachos de mi barrio Los muchachos de mi barrio Gracias por ver el video.